Si llegara a haber hacia futuro, pues en los próximos años, alguna investigación por cualquier cosa en contra suya, ¿pediría que no se interceda por usted? Sí, que no. No, no, no. Lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar un abogado ni me voy a amparar. Ya eso ya lo he dejado de manifiesto. Yo tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas justas. De modo que no tengo nada que temer y sé que siempre voy a contar con el apoyo del pueblo.